Hace como un año estoy que me lleva la chingada porque no puedo pasar un escenario dentro de la nueva partida de Juego Plus para God of War. Bueno, de hecho ya estaba que me llevaba la chingada porque había terminado la partida en la dificultad más elevada que sería Give Me God of War. Y no fue para nada sencillo el poder terminar la partida en esa dificultad. Sufrí demasiado pero la historia está muy buena y valió bastante la pena. E inmediatamente decidí iniciar la nueva partida Plus para ver si mis chicharrones tronaban a ver qué tal se ponía el bendito juego. El principio está bastante cabrón, es demasiada desesperación, así que mejor lo dejé hasta ahora. Tómano de cuenta que había pasado tiempo después de que terminé de jugar la primera vez. O bueno, cuando lo toqué la última vez, que lo toqué y terminé el juego. Apenas me estaba acostumbrando a los controles en nueva cuenta. No están tan complicados, están bastante sencillos de recordar. Así que, bueno, en parte que no recuerdo los controles, en parte que el nivel que tiene mi personaje es bastante bajo. Pero sinceramente, se ha convertido en un desafío complicado, pero es un buen desafío interesante como para poder regresar. Bueno, tomando en cuenta que yo no lo he terminado al 100% o he conseguido todos los trofeos o la mayoría de trofeos que te da este juego. Igual y no los consigo todos, pero pues al menos está chido regresar a esto que es God of War. Por nada más la historia. ¿No? ¡GOODY! ¡GOODY! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!